Mezclé detergente en polvo con pasta dental y el resultado fue sorprendente. No creerás lo que pasó con mi baño, quedó como nueva. Iniciaremos agregando sobre un bol media taza de detergente en polvo. Luego, añadimos una cucharada de pasta dental. Este insumo es un buen aliado en las tareas del hogar, ya que se puede emplear para brillar nuestros utensilios de aluminio o de metal y también para quitar las manchas del inodoro. Ahora, añadimos 75 mililitros de vinagre blanco. Y procedemos a mezclar muy bien hasta conseguir una mezcla cremosa. Esta maravillosa receta lo puedes hacer con el detergente y pasta dental que prefieras. Ya para terminar, agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio y volvemos a mezclar hasta que el bicarbonato se incorpore. Y finalmente, añadimos una taza de agua y mezclamos bien. Una vez lista la mezcla, lo echamos en un frasco con atomizador para que aplicar donde quieras sea muy fácil. En este momento, me gustaría saber de qué país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo especial de hoy es para Belkis Alanueva, de Cuba, y para Consuelo Marines, de Perú. Muchas gracias por ver mis recetas. Esta excelente mezcla es perfecta para usar en tu baño. Solo echamos un poco y luego lavamos como de costumbre. También lo puedes usar en cualquier parte de tu casa, como para lavar tus ollas, tu cocina y todos tus utensilios de aluminio o de metal. Quita los malos olores, elimina la suciedad y la grasa. Ahora descargamos el inodoro y, como vemos, quedó reluciente y libre de bacterias. Califica mi receta del 0 a 10 para saber si te encantó. Gracias por ver hasta el final.